¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Chío! Siempre que estoy solo con vos Siento que soy invencible Siempre que estoy solo con vos Siento que todo es posible Siempre que estoy solo con vos Siento que todo es posible Siempre que estoy solo con vos Siento que ya no piso el suelo Y aunque no contestes Siempre voy a amarte Y aunque no contestes Siempre voy a amarte No importa lo que dices Siempre voy a amarte Siempre voy a amarte Siempre que estoy solo con vos 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 Siempre voy a amarte Siempre que estoy solo con vos Siempre que estoy solo con vos